Lucía Trasviña, licenciada, ¿no? Licenciada en Derecho. Licenciada en Derecho, Lucía Trasviña. Y Ciencias Sociales. Ella es candidata al Senado por Morena. Y pues la tenemos aquí para que nos platique pues algo de sus propuestas y sobre todo, díganos de dónde salió usted, de dónde es de aquí, de la zona. Platíquenos un poquito de su trayectoria. Bueno, primero agradecerle el que me hayan invitado a esta entrevista. Soy sudcaliforniana, soy originaria. Mi tatarabuela era fundadora de San Lucas, Liberata Ceseña. Era titular también del predio San Lucas. Tips apellidos de un lenguón. Ellos fueron los dueños originarios. El capitán William Fisher, los fundadores de aquí de Acabó San Lucas. Pero pues ya los apellidos van cambiando, ¿no? Pues todos somos personas que llegamos de gente aventurera o de gente que vino a aportarle a esta insula, que viajaron desde lejos, algunos desde Europa, pues así como muchos de los cabeños, ¿no? Logramos conformar una familia interesante de gente de trabajo. Hemos estado vinculados a la lucha. No he tenido cargo público. Mi trabajo ha sido el académico. Doy conferencias en la universidad. Me gusta formar, me gusta transmitir los conocimientos. ¿Tú estudió derecho, me decía? Sí. ¿En dónde estudió? En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Y ha ejercido? Sí, he ejercido la profesión. Más en el lado humanitario, he sido consejera propietaria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por dos épocas, dos tiempos, delegada al Congreso Nacional Indígena. He participado como asesora del sindicato de la universidad, del sindicato del tecnológico. En materia legislativa, dentro del Tribunal Superior de Justicia, fui aporte para las primeras legislaciones del Estado en materia civil, en la materia penal. Me tocó participar con el proyecto de participación ciudadana, nuestra primera ley de participación ciudadana, donde implementamos precisamente la democracia participativa. Para efecto de implementar, pues dentro de todo esto, lo que es el plebiscito, el referéndum, no quedó la inclusión de la revocación de mandato, porque eso tendría que abocarse a la materia federal legislativa en las reformas constitucionales, que es un tema ahorita muy presente y que debemos ocurrir a la revocación de mandato. Nos han fallado las instituciones, nos han sumido en la inseguridad, nos han sumido en la violencia, en la intranquilidad. O sea, debemos buscar el equilibrio social, ¿no?, entre las clases más vulnerables y quienes están produciendo la economía de este país. Oiga, ¿usted es militante de Morena desde cuándo? Soy militante de Morena desde que era Movimiento de Morena. ¿Y antes estuvo en algún otro partido? Posteriormente yo fui la primer mujer candidata a presidenta municipal de La Paz, en la historia, ¿no?, del municipio de La Paz. ¿Por qué partido? Por la coalición del PRD con el PRT. ¿En qué año más o menos? En 1989, cuando fue Cuauhtémoc Cárdenas candidato a la presidencia de la República. ¿Y qué la hizo acercarse a Morena y cuáles son, pues, sus empatías con este partido? Soy una mujer de lucha, soy una mujer muy sensible, o sea, me voy del confort para irme a las colonias más vulnerables, para irme a donde están los niños con hambre, para irme a donde están las mujeres violadas, para irme a donde están los jóvenes desaparecidos. Es mi esencia de mujer, es mi corazón, es lo que yo le tengo que entregar a Baja California Sur, a mi estado, ¿no?, a mis raíces. Oiga, y ya hablando un poco de lo que está pasando aquí en la actualidad, ¿cómo vio el debate? Lo vi muy bien, el debate, desde luego que esperemos lo que viene enseguida, ¿no? Definitivamente creo que el debate más fuerte lo tenemos nosotros, los ciudadanos, cuando tenemos que hacer muchos cuestionamientos qué es lo que ha pasado, por qué han saqueado el país, por qué han entregado las riquezas naturales a intereses extranjeros, por qué nos desprotegen incluso a nosotros, a los ciudadanos, a los empresarios, a los que generan economía, por qué están poniendo la soberanía del país en manos del extranjero. Entonces, el verdadero debate es el que nosotros tenemos ya, que hemos hecho conciencia como ciudadanos, que hemos despertado, que ya nos enteramos, que ya leemos, que ya juzgamos por nosotros mismos y que armamos el propio criterio, que tenemos un México, un Estado y un gobierno fallido. Su experiencia como política, como ex candidata, como abogada, pues le da muchas credenciales a su opinión y a su candidatura. Pero, ¿cuál sería la línea principal que como candidata a senadora estaría defendiendo o apoyando para que la gente decida su voto por usted? Definitivamente, lo que nosotros, yo en lo personal, yo percibo es, y yo es lo que deseo, es que el pueblo de México conozca a ciencia cierta cuáles son las facultades específicas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga a los senadores. Los senadores no somos nosotros para llevar un tipo de gestión del agua o de esto, no. La función específica de nosotros es delicada. Nosotros tendríamos que revisar los que son los contratos que México ha hecho con el extranjero en materia energética, la revisión de los 91 contratos para ver si hay algunas situaciones que implican entregar soberanía o que sean desventajosos para la economía del país. La otra situación que está sobre las reformas que se han hecho estructurales, que es la reforma de educación, donde un llamado a la participación de la sociedad, la participación de padres de familia, de maestros, del propio gobierno, sentarse en la mesa, ¿qué queremos para una educación con más visión al futuro? Que nos coloque a nuestros jóvenes en un mundo más competitivo y donde más especializados, abrirles a ellos un conocimiento más pleno de lo que es. Tenemos también la ley de seguridad interior, que es una ley que ahorita está muy cuestionable, donde se le está dando mando a las Fuerzas Armadas cuando ellas están directamente y constitucionalmente facultadas para la seguridad interior del país en materia de soberanía y en materia de la no intromisión de otros países en nuestro país. Seguridad debe de regresar a la seguridad pública civil. Debemos respetar los tratados y pactos internacionales que tenemos en la materia, que hemos signado como un país. En Latinoamérica signamos un pacto que está vigente, que cada dos años se está refrendando, donde nos comprometimos en puntos fundamentales como profesionalización de policías, abatir la corrupción interna de los cuerpos policíacos, vincular a la sociedad en materia de seguridad y también darle atención a nuestros jóvenes, ocuparlos, educarlos. Oiga, doña Lucía, este, quería preguntarle, ¿qué piensa usted de la ley esta de biodiversidad que se iba a autorizar y al último mes echó para atrás? ¿Cuál es su punto de vista? Mi punto de vista, que es una ley que debe ser revisada precisamente con la gente, debe haber consulta. ¿A quiénes vamos a consultar sobre esa ley? Vamos a consultar a los peritos, a los estudiosos de la materia ambientalista. Vamos a consultar a los ciudadanos. ¿Qué pensamos? Originariamente, en desacuerdo total de que los bienes que son propiedad o que están en posesión de los pueblos originarios de nuestro país con tradiciones, con sus costumbres, su patrimonio histórico sea respetado. No vamos a permitir que sea inmensa ningún tipo de... Tenemos un problema muy grave que es el problema del abastecimiento de agua. Nuestro Estado tiene una vocación 100% turística. Cuidando nuestro ambiente, cuidando nuestro entorno y cuidando nuestros recursos, tendremos el sustento suficiente para vivir con bienestar todos los subcalifornianos sin necesidad de destruir. Oiga, me imagino que usted estará muy de acuerdo con los argumentos que presenta su líder, Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted está al 100% de acuerdo con todo lo que dice o hay algunos argumentos que usted podría, pues digamos, perfeccionar o mejorar? Me refiero a cuál es su opinión sobre esta pues esta idea de darle a los jóvenes ni a los que ni trabajan ni estudian pues en una cantidad mensual. No sé si ya hizo cuentas porque es lo más polémico hasta ahora sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sobre esta la venta del avión ¿qué opina? ¿Usted está totalmente de acuerdo o cree que podría recular en algunas cosas? En la en la cuestión de los ustedes y nosotros estamos viviendo una pesadilla nuestros jóvenes en la calle vinculados al crimen organizado nosotros vamos a ser víctimas de ellos si no ponemos atención en nuestra juventud. ¿Y cree que dándoles dinero sería la solución? No, les va a dar dinero los va a becar para que ellos estudien la beca va a ser de estudio y el que no desee ya estudiar o con carrera va a ser ocupado va a llegar a los grandes acuerdos con los empresarios para ocupación de jóvenes para que aprendan algo técnico en refrigeración o en mecánica o carpintería el que no quiera estudiar tiene que irse a la empresa a trabajar y con un compromiso con los empresarios para que les perfeccionen el conocimiento a los muchachos que posiblemente después puedan ser ocupados por ellos mismos. Tenemos que atender a la juventud ¿La amnistía cómo la ve? La amnistía lo prevé la ley la amnistía es la propia constitución la está previendo y es una facultad que tiene el presidente de la república pero no va a haber va a haber perdón a los delincuentes Él habla mucho de la conciliación ¿conciliación con quién? Coinciliar es conciliar entre todos nosotros pero ¿y los que han cometido delitos tan graves como el secuestro violación asesinos? No, definitivamente ellos la ley la ley es de aplicación general hay las normas legales son de aplicación general ¿es perdón? ¿es un perdón? No señor eso no ¿la amnistía qué es? La amnistía se otorga en este caso de los presos políticos que tenemos muchos presos en las cárceles presos inocentes que este sistema ha encarcelado ahí se aplica la amnistía ellos no son delincuentes son presos políticos por la expresión de ideales por sus ideas en materia de criminales se les debe aplicar la ley como se aplicaría cualquiera la ley no hay individualidad la norma legal es de aplicación general para todos nosotros tenemos derechos como mexicanos y también tenemos obligaciones y tenemos que cumplir con ellas ¿el aeropuerto? ¿la venta del avión? la venta del avión me parece muy bien es un gasto superfluo y necesario y si él porque ella dijo que depende de lo que digan ¿no? exacto si nosotros los mexicanos bueno pero si puede viajar en una línea comercial como viajamos todos nosotros o sea el presidente va acompañado con una comitiva por lo general fuerte pues fíjese lo que nos está demostrando ahorita que como candidato él anda solo con un acompañante nada más no es lo mismo no es el candidato a ser ya presidente con una responsabilidad de todo un país pero yo pienso así pero bueno mire entonces si se vende el avión presidencial entonces podemos levantar nuestras aerolíneas mexicanas que están tronando y que están quebrando vamos a hacer el esfuerzo entre todos yo los invito a ustedes también vamos a hacer el esfuerzo a los mexicanos que les vamos a dejar a las generaciones presentes y futuras o sea podemos asumir ya la edad de nosotros que no somos quinceañeros la posición muy cómoda decir ay me voy a ir a la mar y me voy a poner a echar un anzuelito no señor yo tengo nietos y todavía tengo la gran responsabilidad y la obligación de hacer algo mínimamente en mi entorno que es mi tierra baja las tres principales ideas que usted tiene por las que por las cuales quiere usted ser senadora mis principales ideas por las que quiero ser senadora me interesa el asunto de migración me interesa el tratado de libre comercio nuestros migrantes mexicanos vamos a ver cómo anda la legislación vamos a ver cómo ponemos en la mesa con el país vecino los acuerdos y tratados o sea tampoco nosotros nos van a tener con el pie en el cuello tenemos un minuto los mexicanos tenemos grandes valores tenemos grandes recursos y somos somos un país rico segunda TLC TLC tercera la tercera propuesta mía la revisión de las reformas estructurales totalmente todas las reformas revisarlas consensarlas con el pueblo y llevar a un acuerdo algo que quiero decir finalmente que los quiero mucho que amo Baja California Sur y les agradezco que ustedes sean un medio que también está participando en este México que queremos lograr gracias gracias pues ella es Lucía Trasviña quien es candidata a la senaduría por Baja California Sur en las próximas elecciones así es a nivel obviamente federal gracias gracias a ustedes gracias a ustedes un buen día que tengan muchas gracias que la paz gracias